Estoy muy contenta por la estufa que me dieron. Muchas gracias por el apoyo que nos acaban de dar. El sistema DIF de PANUCO llevó a cabo la entrega de 12 estufas ecológicas, tres captadores de agua y 17 paquetes de lámina de zinc que fueron gestionados ante el DIF de Veracruz. De conformidad con las disposiciones del sector salud de evitar la aglomeración de personas, un grupo reducido de beneficiados recibió los apoyos directos. El resto se entregó personalmente a residentes de las comunidades de Chuncá, Tamichú, Chintón de las Flores y Bichinchijol. El alcalde Fernando Molina, la presidenta del organismo en el municipio, Avesita Sobrevía de Molina y el diputado federal Ricardo García, encabezaron la entrega de los paquetes. Hoy les quiero comentar que no solamente aquí vamos a entregar los apoyos, también iremos a las comunidades de Tamichú, donde entregaremos a las comunidades de Chintón y de Bichinchijol. Ahí a las 2 de la tarde estaremos también acompañadas con Ricky para entregar los apoyos también a la vivienda y a la comunidad. Hoy es un día de agradecer. Por eso también agradezco infinita la compañía siempre, siempre, siempre de Fernando. Gracias, maestro Fernando, por estar aquí. Gracias por estar siempre presente en las actividades que desarrolla el DIF municipal. Gracias por tu apoyo. Por su parte, el legislador Ricardo García reconoció la capacidad de gestoría de la presidenta del DIF de Pánuco. Yo quiero agradecerle particularmente a la maestra Avesita, porque siempre está ahí tocando puertas, no solamente con un servidor y con Rodri, sino con todas aquellas personas donde ella cree que puede resultar con beneficios para nuestros ciudadanos. Por eso, maestra, muchas gracias por tu siempre incansable labor en beneficio de los más necesitados. En el 10.1, encontraste la noticia.